No, con la niebla que hay no suena el teléfono. Sí, me parece que suena el teléfono. No suena el teléfono, mirá la niebla. Ajá. ¿Hoy? Ahora. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono? En un día como el de hoy, que no querés ni levantarte, pero que bueno, va a sonar insistentemente. Y te levantás, cansado. Agarrás el tubo, decís hola, y alguien te dice... Te quiero contar algo. Sí, ¿qué pasó? Contá. El domingo es el día del padre. Sí, ¿qué pasó? Soy tu papá. ¿Eh? Soy tu papá. No, no, ¿cómo? Tenía que decírtelo. ¿Cómo es? Soy tu papá. Soy tu papá. Miércoles. Sí, soy tu padre. Reacciones. Reacciones. No, 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 no. Ante situaciones inesperadas... Reacciones, sube el volumen. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Reacciones. Hola. Te quiero contar algo. ¿Me querés contar algo? El domingo es el día del padre. Sí. Soy tu papá. Fíjate, para ser padre mío tenés que tener como cien típicos de años. ¿Cómo? Hola. Te quiero contar algo. Sí. El domingo es el día del padre. Sí. Soy tu papá. Anda, déjate. Hola. Te quiero contar algo. Contame. El domingo es el día del padre. Soy tu papá. Bueno, gracias. Decime, papá. Bien, gracias. ¿Qué me vas a regalar el domingo? Un auto. Decime, papito. ¿Dónde es la mierda? Hola. Hijita. Hola. Mi primer día del padre contigo. Papá, vení. ¿Sí? Decime, papá. ¿Fue a hablar con el padre? No jodas. Sí. Sí. Me pareció que era Pereira. Digo, no jodas. Este, decime, papito. No jodas. No jodas. A ver. ¿Qué me vas a regalar el domingo? Me decía el padre. Fue a hablar con el padre. Es un auto. Sí. Y decía. Sí, me tocó que te jodas con el de. Sí. Le está contando todo. Sí. ¿No será Petinati? Sí. Ajá. Anda a la mierda, le dije que le corté. Mirá con quién se va a meter este. Sí. A que le diga, papito. Hola. El domingo es el día del padre. Sí. Te quiero contar algo. Sí. Dale. Soy tu papá. Qué lindo, bueno eso. Tenía que decírtelo. Está bien, es importante. Es importante. Decime, papá. Sí. Papá. Papá. Decime, papito. 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 Sí. Hijito. Sí, querido. El domingo es el día del padre. ¿Quién habla? Soy tu papá. Soy tu papá. Hola. Te quiero contar algo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué? El domingo es el día del padre. Sí. Bueno. Soy tu papá. No, pobre, mi papá se murió. Tenía que decírtelo. Rodrigo, ¿sos vos? Decime, papito. Papito. ¿Qué me vas a regalar el domingo? Ah, no tengo plata, no voy a hacer regalos. No, no, no. No, no. Te quiero abrazar. Bueno. Bueno. Y con venir a casa, entonces. Soy tu papá. ¿Eh? Soy tu papá. Soy tu papá, pobrecita, pobre papá. Bueno. Quiero que vengas a comer a casa. Uy. Hijita. Uy, no. Ya comí. Mi primer día del padre contigo. Ya comí. Bueno, ya veremos. ¿Cuándo es el domingo? Sí. Mamá nunca te dijo nada. No. Hijita. ¿De qué? No. Hijita. Mi primer día del padre contigo. Bueno, que lo pases bien. Gracias por llamar. ¿Hola? Decime, papá. Sí. Te digo, petinate. Decime, papito. Te digo, petinate. Te quiero mucho. Te escucho todos los días. Besito. Hola. Te quiero contar algo. Soy tu papá. ¿Qué? Te quiero abrazar. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo? Decime, papito. Hola. Te quiero contar algo. ¿Vale? El domingo es el día del padre. Sí. Soy tu papá. ¿Qué? ¿Qué? Tenía que decírtelo. Mirá, mirá. ¿Qué me vas a regalar el domingo? Decime, papito. No me rompa los huevos. Decime, papito. La c***. La lola. Hola. Te quiero contar algo. ¿Cómo? El domingo es el día del padre. Soy tu papá. Qué payaso. Decime, papá. Mi papá está acá. Decime, papito. Hola. Te quiero contar algo. ¿Eh? Te quiero contar algo. Ay, ay, ay. ¿Quién es? El domingo es el día del padre. Ay. Soy tu papá. Sí. Bueno, muchas gracias. Hola. Decime, papito. ¿Por qué no te vas a la rec... No, no. No, señora. Ay, papá. Hijita. Ay. Decime, papá. ¿Quién habla? ¿Qué carajo es esto? Ay, sí. Decime, papito. Ay, ay, ay. Te quiero abrazar. Ay, 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 ay. Me cago en la hostia. ¿Quién habla? Ay, Dios. Hoy tengo el valor de decirte que soy tu padre. Ay, no. Buah. Buah. Evidentemente es el día de la pavada. ¿Quién carajo habla y qué quiere? Ay, 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 ay. Sí. Soy tu padre. Tenía que decírtelo. Mamá nunca te dijo nada. No. ¿Qué me vas a regalar el domingo? Bueno, ¿se puede saber qué broma de mal gusto es esto? Sí, claro. Anda pensando un buen regalo para el domingo. Bueno, estoy empezando a perder la paciencia. Sí. ¿Cómo? Mi primer día del padre contigo. Ay. Hijita. Qué estupidez es esto. Qué estupidez. Hijita, quiero que vengas el domingo a casa. Me voy a hacer cargo de vos. Ay, no. ¿Cómo si yo con 65 años precisara que alguien se hiciera cargo de mí? Sí. Muy bien. La broma más estúpida que ha recibido en mi vida. Muy bien. ¿Quién habla, por favor? Decime, papito. Papito, unas pelosas. O me decís que eso son. Desenchufo el teléfono para que no me rompa más la bola en toda la tarde. Decime, papá. Decime, papá. Qué coagula, mi nardón. Se acabó. Se agarraron de estúpida a mí. Tremenda. Me agarraron de estúpida a mí. Nos vamos a la pausa. Qué coagula, mi nardón. Pero pare, señora, por favor. Mamá nunca te había dicho. Pausa. Última pausa para Posada. Posada al 101-7. Termina la pausa y hacemos el sorteo de Posada. Poniendo Posada al 101-7. Un fin de semana en Posada del siglo XIX. Mano ya al 101-9. Mano ya al 101-9. Azul 101-9.